que vamos a recibir con un fuerte aplauso. Nos acompañan Gonzalo Sánchez, coordinador general del proyecto Empate, aquí en Mendoza, y Juan Chica, presidente de ADOM, que es la Asociación de Síndrome de Down aquí en Mendoza. Chicos, bienvenidos. Gracias por venir. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos por acá. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estas dos fundaciones, asociaciones, han logrado compartir, ¿no? Un espacio. Y tiene que ver con el deporte inclusivo. ¿Bien decimos? Bien dicen. Somos uno. Somos uno. Es ADOM y ADOM trajo a Empate. Muy bien. Es una franquicia social que viene desde Córdoba. Ah, perfecto. Y bueno, vos te vas a hacer a cargo a nivel provincial de todas las actividades. Yo soy el enlace entre Córdoba y Mendoza. Bueno, ¿nos quieren contar un poquito qué es lo que hace Empate? Bueno, Empate lo que va a hacer es tratar de generar espacios públicos, espacios gratuitos para los chicos con síndrome de Down, en este caso para todo lo que es deportivo. Claro. Empezamos con fútbol, ¿por qué? Porque UEFA, la fundación de la UEFA, de la Unión Europea de Fútbol, ¿cómo se llama? La UEFA fue la que le dio a Empate Córdoba el proyecto y se lo financia. Ah, muy bien. Entonces, la verdad que es un proyecto muy potente que dentro de una presentación que hizo la gente de Córdoba, habían 55 proyectos en Sudamérica, creo. A nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial, UEFA Foundation for Kids, es una asociación muy, muy, muy grande, y lo que hizo fue darle, digamos, esta oportunidad a Empate Córdoba para el proyecto de fútbol para chicos con síndrome de Down pudiera ser llevado adelante. Espectacular. Estamos muy, muy contentos y súper esperanzados porque, como contaba el Gonza, desde hace mucho que nosotros como papás, Gonzalo tiene un hijo de 8 años y yo una nena de 11, y estábamos buscando, digamos, desde el deporte poder generar oportunidades de inclusión para que los chicos se junten entre ellos también, ¿no? Porque más allá de que haya inclusión en la escuela y en la vida diaria, lo que es muy importante también es que se junten entre pares. Claro. Entonces, bueno, se dio esta oportunidad y ahora estamos copados con este proyecto que arranca el viernes que viene. Muy bien. Están organizando este primer evento donde allí se van a juntar, se van a conocer los chicos, van a empezar a darle rosca, ¿no? Totalmente. A toda esta movida tan bonita. ¿Cómo se viene el viernes? ¿Qué es lo que están realizando? Viernes 3 vienen todos los que son las autoridades, son los aliados estratégicos de la fundación. Bien. Que es el Grupo Barbiera, el Gobierno de Mendoza, el Club Ode Cruz, que nos va a ayudar todo lo que es la parte de la impulsión de todo lo que es comunicación. Vienen los voluntarios, que es parte importantísima del proyecto. Necesitamos voluntarios. Están convocando todavía voluntarios, ¿no? Necesitamos voluntarios porque la idea, el proyecto va a tener su mejor versión mientras mayor cantidad de voluntarios tengamos. Por supuesto. Chicos, tenemos 40, así que estamos felices. Ah, muy bien. Bien. Los que quieran inscribirse, obviamente. Es amplia la convocatoria, está buenísima. Sí, amplia la convocatoria. Para poder formar lindos equipos. Ajá. Sí. Claro. Chicos, ¿y los voluntarios tienen que tener alguna característica puntual, que sean docentes de algún tipo de deporte o puede ser cualquier tipo de personas que quiera sumarse? Lo que dijiste. Cualquier cosa que quiera, cualquier persona que quiera sumarse, que tenga ganas de estar en el proyecto, bienvenido, porque las clases ya están armadas, cada clase tiene su coordinador deportivo. Bien. Son todos profes de educación física, quinesiólogos, entonces ya está todo armado para que solamente vengan a sumar y a tratar de ayudarnos para que la clase se pueda dar lo mejor posible. De hecho, creemos que es, hasta te diré, lo más potente del proyecto, ¿no? Porque nuestros hijos, de alguna manera, están súper estimulados y con muchas terapias. Y bueno, ahora el fútbol es reinteresante. Sí. Pero lo que estamos haciendo y poniendo a disposición de la sociedad es la capacitación de 100, 150 voluntarios que tienen el interés de desarrollarse en interacción con personas y chicos con síndrome de Down. Sí. Y realmente es muy buena la oportunidad de entrenarlos y de capacitarlos y de enseñarles cómo hacerlo. imagínate que un profe de gimnasia que quiera, o quien sea, una psicóloga, o un abogado, hay de todo. Hay de todo. Tenemos de todo. Que quieran venir a aprender cómo hacer, a trabajar en el proyecto, después se va con el conocimiento de cómo interactuar con una persona con síndrome de Down. Está buenísimo. Yo trabajo todo el día con mi hija y la maestra del aula, mi hija va a un colegio normal, Bauti va al colegio común. Sí. Y esas señas o esas profes saben, pero el profesor de gimnasia no, o otro profesor no. Entonces, hoy por hoy estamos... Es importante que todos vayamos. De a poquito se va contagiando. Exactamente. Empatizando, empatizando con el síndrome de Down y más que con el síndrome de Down con la discapacidad, con la diversidad, con que un chico aprenda y se divierta o se capacita o aprende de una manera diferente. Entonces, bueno, para nosotros el proyecto estamos felices de que haya llegado. Yo como parte de Adom, como papá de Adom, para nosotros es un, digamos, un ariete muy grande, nuevo, que nos va a dar la oportunidad de encontrar gente, encontrar chicos, encontrar papás, encontrar familias, ayudar familias. Hay un montón de familias que van a las terapias, van al colegio, vuelven a casa y no tienen un ámbito en donde se encuentren con sus pares, lo que es un grupo de pertenencia. Sí, qué importante el deporte en lo social, los chicos más allá de ir a jugar y hacer actividad física, se hacen amigos, eso es lo lindo que tienen. Mi hija no tiene ni la menor idea ni interés de jugar al fútbol, en lo más mínimo. Ahora está copada que va a ir y va a estar con los chicos y va a conocer chicos nuevos y de vuelta, es compañera de sus compañeros del colegio y está copada, pero después un rato en el día también se junta con chicos con chingos más, no tiene, digamos, no lo dramatizamos al tema, realmente juntarse es algo que les ayudó un montón. Y está buenísimo que entre ellos se acompañen. Por supuesto que sí. Juan, y estas capacitaciones que decías, ¿en qué van, en qué consisten puntualmente por si alguien las quiere tomar, si quiere sumar? ¿Cómo son? A ver, los coordinadores, hay un coordinador general que es Gonzalo, hay coordinador deportivo, hay coordinador de los tres niveles de fútbol que hay. Más que niveles es la las edades, el rango de tres añitos a nueve, de diez a catorce y de quince en adelante. Son los tres grupos, cada grupo tiene su coordinador y el coordinador es el que arma la clase antes, la muestra a todos los voluntarios y a cada voluntario le asigna una tarea que tiene que hacer. Perfecto. Lo que nosotros vimos es que esta estructura, este proyecto tenía un nivel de, digamos, de etapas a cumplir y manuales de procedimiento que casi todo lo que nosotros tenemos que hacer está escrito y está de alguna manera diagramado y puede ser leído y puede ser aprendido. Entonces, ese voluntario que venga se va a llevar una flor de capacitación. En el camino que vaya haciendo esto con nuestros hijos se va a llevar una flor de capacitación. Entonces, tenemos técnicos de fútbol, tenemos psicólogos, tenemos un montón de profesionales que van a ayudar a que el proyecto esté contenido y se vaya desarrollando. Muy importante para nuestros hijos, pero más importante te diré que para los voluntarios y para la sociedad en general. Dos patas fuertes del proyecto es tanto los alumnos que son los protagonistas pero necesitamos sí o sí el actor secundario que son los voluntarios que es algo que necesitamos. Nosotros como asociación decimos que trabajamos para la vida adulta independiente. Nuestros hijos se están formando todo el tiempo para la vida adulta independiente y tiene que ver mucho con nuestros hijos. Muchísimo. Pero mucho tiene que ver con la sociedad. Entonces en la medida en la que preparemos una sociedad que esté adaptada para recibirlos es mucho más probable que pase. Seguro que sí. Las posibilidades que hemos tenido de verlos en otros lugares del mundo tienen que ver con el chico pero tienen que ver mucho con la sociedad. Si la sociedad entiende cómo vincularse va a funcionar. Estamos armando a las personas que van a ayudar a vincular. Entonces imagínate que a través del fútbol es redondo para todos. Totalmente. Obvio. Hacerlo jugando a la pelota. Y hoy por hoy cómo se vive la inclusión en los clubes. Por ejemplo ustedes tanto con tu hija como con tu nene habían tenido la oportunidad de acercarnos quizás a algún deporte. Nosotros tuvimos gracias a Dios estaban los cuyos así que Bauti también van los cuyos y aparte. Pero que vaya a un club de fútbol es difícil. Más fútbol que con la cantidad de chicos que hay. En definitiva no tenían su espacio. Y es frustrante. Mi hija juega al hockey en los tordos desde hace un par de años y la verdad que va, corre, está con las amigas, llega, se mata de risa, la pasa bárbaro. Bien. Pero difícilmente puede hacer un deporte en el que ella evolucione para formar parte del equipo porque nada la motricidad que requiere por ahí el hockey la va dejando un poquito atrás. Y la competitividad del deporte. La competitividad digamos los equipos. Pero el club la recibe como una chica más y ella tiene a sus amigas su equipo está buenísimo. Hoy los clubes tienen una empatía fenomenal. Este proyecto lo estamos sacando adelante gracias a que Liceo nos ha dado Liceo de la Club nos dio y de paso lo contamos en Boedo y Viete nos dio el espacio nos dio la conducción ahí entrenamos con una cantina divina para los papás con unas canchas de primerísimo nivel de estacionamiento entonces imaginate como los clubes entienden de que parte de que los chicos estén incluidos en la sociedad genera una mejor sociedad genera una sociedad mucho más empática mucho más digamos blanda en cuanto a las posibilidades de adaptarse a que no todos aprendemos de la misma manera no todos tenemos las mismas necesidades y nos da nos da mucha alegría nosotros ponerlo a disposición nada tenemos un flor de proyecto acá el Gonzalo lo está armando hace mucho que lo estamos trabajando y nada seguro que va a estar espectacular se viene muy lindo el proyecto bueno en principio les pregunto para la gente que está enganchada con la nota y que quiere saber como puedo hacer para anotarme si quiero ser voluntario por un lado y como puedo hacer para anotarme como familia quizás bueno tengo un nene y una nena con síndrome de Down quiero que vayan a jugar al fútbol con empate a donde se pueden contactar como se pueden anotar inscribirse bien todo por internet muy bien la página de empate ahí la estamos viendo mira exactamente está la solicitud excelente empate Mendoza así los van a encontrar te dejan un mensajito privado hay un link ese link te lleva directamente a una un formulario a un formulario de Google tanto para voluntario como para alumno perfecto eso nos llega a nosotros y ahí estamos los estamos llamando para darle toda la información que necesitas ahí estamos viendo toda la información en pantalla los buscan como empate Mendoza y este evento del viernes que quiero que la convocatoria quede a cargo de ustedes la invitación si les parece para todos los que nos están viendo si bueno nada este viernes en el liceo a las 5 empiezan formalmente digamos vamos a hacer una presentación iniciación del proyecto arranque de temporada arranque de temporada viene el presidente de Córdoba la fundación viene el presidente de Córdoba este y nada queremos yo quiero queremos agradecer a todos los que se han sumado a la campaña de difusión porque desde Ruggeri hasta Enzo Pérez pasamos con todos los chicos los vimos bueno ha estado ha estado buenísimo y la gente se engancha la gente se recontra engancha el voluntario queremos que se enganche queremos que se enganche el papá la mamá el papá y la mamá van a ser van a estar de la reja para afuera no van a participar o sea van a tener un buen espacio es un entrenamiento de fútbol es un entrenamiento es súper riguroso es deporte digamos con todo lo que implica ¿no? con todo lo que implica se exige como cualquier futbolista y el techo lo ponen la meta la ponen ellos nosotros exigimos a que ellos puedan los entrenamientos es un tema interesante los entrenamientos son miércoles y viernes de 5 a 6 bien empiezan a las 5 y terminan a las 6 cumpliendo horario o sea que ahí están unos minutos antes unos minutos después el club tiene estacionamiento tiene cantina todo perfecto les vamos a dar camisetas a ver es un proyecto muy muy lindo muy bien estructurado te digo que la UEFA la UEFA que organiza la Champions le haya dado a esta fundación si porque tiene sustento estructura sustento y lo haya potenciado quiere decir que el proyecto está muy muy bien entonces los invitamos a los papás a que se enganchen a los chicos a los voluntarios que creo que va a ser lo más rico que tenemos por supuesto bueno el aplauso claro que sí para ustedes porque la verdad que es hermoso el trabajo que se hace por la inclusión inclusión en el deporte así que familias anímense lleven a sus chicos a divertirse a pasar un buen momento y voluntarios una hermosa oportunidad para colaborar para colaborar sin duda gracias gracias por venir gracias a ustedes por tenerlos para acá chicos gracias a todos gracias un placer